Jim Goodring. Personajazo, ¿eh? Aquí ya nos vamos metiendo cada vez más dentro de la madriguera, ¿vale? Venga. Este ya es un personaje ya... Yo en llamas. Me tiendes en la madriguera. Sí, este es un personaje más. Aquí ya, Ray, nos metemos con un personaje ya peso pesado, ¿eh? De lo peculiar, ¿vale? Vas a alucinar un poco con el tipo este. Conoco la obra, ¿eh? Me la enseñaste tú, de hecho, hace años. Es un tipo de Estados Unidos. Él, desde niño, tenía muchas alucinaciones. Era un tipo raro, ¿vale? Ya desde niño. Él decía que veía a veces ranas, como por todos lados, caras flotando, ¿vale? Luego me enteré que también sufre una especie de enfermedad que se llama, lo tengo aquí apuntado, brusopagnasia, creo que es. Sí. Que es la gente que no es capaz de reconocer caras familiares, o caras conocidas. Es decir, hay gente que... Creo que también al actor Brad Pitt, leí por ahí. Que es gente que no es capaz de reconocer las caras. Le sucede algo ahí que no es capaz de reconocer. Bueno, es peculiar. Pero no conocía, no conocía esto, ¿eh? Sí. No sabía que había ese tipo de enfermedad o... Sí, 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 sí. La tengo... Brusopagnosia es el término correcto, ¿vale? Bueno, hablamos de un chaval que, lo he dicho, ¿no? Sufría muchas alucinaciones y no debía ser muy de seguir las normas en general en nada, ¿no? Durante bastante tiempo estuvo un poco, bueno, pues tocando diferentes palos. Creo que trabajó incluso de basurero un tiempo y luego, pues eso, él sentía mucha obsesión con todo este mundo onírico que él tenía, ¿no? A él le gustaba mucho escribir sobre él. Él, en alguna entrevista, suele decir que... Bueno, voy a seguir... ¿Ves esta rana? Ahora explicaré un poco qué significan para él las ranas, ¿no? Que aparecen mucho en su mundo. Él explica que, en realidad, él no hace cómic fantasioso, él hace autoperiodismo. Vale. Claro, porque él está retratando lo que él ve en sus sueños y lo que él ve en sus... Entonces, él lo define así, ¿no? Como que él está haciendo, en realidad, periodismo de sus mundos estos peculiares, ¿no? La rana para él, pues, muchas veces sale en sus historias y a veces simboliza, pues, son espíritus amables, a otras veces son espíritus muy pomposos, en fin. ¿Cómo definiríamos su estilo? Yo creo que es una especie de rollo onírico un poco pesadillesco, ¿vale? Es surrealista, también tiene mucho de su realismo. Es muy significativo en su estilo de dibujo, es casi un sello personal de Gudring. Esta especie como de trama, si te das cuenta, ¿no? Sí, se la alineó por todas partes ahí. Eso es. Es muy representativo de su estilo, ¿vale? Él ha hecho ya como su sello personal en eso, ¿no? Y luego, además, es un gran pintor, ¿vale? Tiene mucha pintura, que también hizo, pero todo con eso, ¿no? Con esa cosa como muy pesadilla, muy surreal, ¿vale? Este, me llama mucho la atención esta pieza. ¿Puedes ponerla otra vez? Sí. Déjame verla otra vez. Hostia, es que es curioso. Todo muy, ¿verdad? Como en ese aspecto retro, así... Es como si te miras, es como de una pesadilla. Esto es totalmente una pesadilla. Está el hombre detrás que está como llorando. El que nos está presentando a esta chica o mujer, así, no sé, la edad que podría tener, ¿no? Y cómo le aguanta la barbilla. Y luego es como... O sea... Me cuesta entender la... Me cuesta entender la cara, tío. Es como si le hubieran agarrado la cara y se la hubieran deslizado hacia arriba. Por un lado, pero por otro... Hostia, no sé, es curioso este cuadro, ¿eh? La verdad que me deja bastante loco. Si a alguien le interesa bucear un poco en su parte pictórica, verá muchos cuadros de este tipo y peores. En el sentido de geniales, de lo locos que son. ¿Vale? Qué bueno. Todos siempre jugando mucho con los bichos, lo monstruoso, pero tienen cierta belleza. Él como que ve patrones. Él es muy seguidor, de todas formas, y eso se ve mucho en su obra de la filosofía vedanta, que es una escuela filosófica hindú. Y eso se ve mucho en la arquitectura que utiliza en sus historias, e incluso los patrones que sigue para algunos dibujos. Todo eso se nota bastante, ese rollo que él tiene. A mí personalmente me gusta mucho... Hostia, esta qué fuerte está, ¿eh? Sí, me gusta mucho el Gudrin en blanco y negro. A mí también, te iba a decir antes. Es un blanco y negro. La que hemos visto antes del gato, es la que más me ha gustado, creo. Bueno, la verdad que el cuadro también me ha gustado bastante. Pero sí, en blanco y negro, cuando hay tramas. Este, por ejemplo, no tiene tantas tramas. No ese tipo de trama. No, es que este lo ha aplicado un poco como aplica la pintura, pero en blanco y negro. Pero es un gran colorista, ¿eh? De hecho, es un colorista premiado y todo. O sea, es un colorista muy... Pero a mí, por lo que sea, me llega mucho más su parte cuando él usa el blanco y negro. Creo que me resulta más misterioso en su obra, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es al final un poco lo que busco. Esta es una imagen muy mítica de su obra. Es Frank, que es una especie de ser así antropomórfico, que no se sabe muy bien ni de qué especie es, ni qué es. Es un ser que es como un poco inocente y a veces un poquito travieso, que vive en ese mundo, en el mundo que ha creado para él, ese mundo que todos conocemos de Gudrin o de la gente que haya visto la serie, que se llama Unifactor. Unifactor es el mundo ese donde suceden esas aventuras raras a Frank. El libro que te presté, que ya digo que ahora no recuerdo si te lo presté o lo mismo, te lo tomaste tú prestado. No, ese me lo diste, tío. Ah, me lo di. Sí, me lo diste. ¿Te acuerdas cuando tenías todo de cajas? Bueno, vamos a hablar de estos temas. Sí, sí, vale, vale. Que te lo hago bueno. ¿Te acuerdas que me diste todo un pack porque no queríais ir cargados de cuando volvíais a Madrid? Porque tienes ahí una joya, tienes ahí una joya muy buena. Sí, lo sé, de vez en cuando la miro, ¿eh? O sea, que no te creas que... Vale. Está en buen lugar. Si algún día la quieres, me lo dices y te la devuelvo. Tampoco pasa nada. No, quédatela, quédatela. Ahora, bueno, mira por qué no hace falta que me lo devuelvas, Ray. Mira, todo es una muestra de todo lo que tengo de Woodring. Ya, 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 ya. ¿Vale? Sí, sí, súper fan. Ha habido coleccionista de la obra de Woodring. O sea, que... No te preocupes. Por cierto, este fue el primer cómic que encontré de Woodring, que lo encontré en una tienda de cómic de Madrid, que ya ni existe. Y me explotó la cabeza, ¿vale? Cuando lo encontré. ¿De qué año es? Pues la obra de... Aunque por el tipo de estética, que parece un poquito más antigua, parece como que si fuera una serie de los 60, 70, de alguien que se tomó alucinógenos, esto es de los 90. O sea, no es tan... no tiene tanta... no es tan antiguo, o sea que... Es que, ¿sabes qué pasa? Que a los 90, a los que tenemos ya cierta edad, nos parece que es hace nada, pero estamos ya en el 2019. Yo lo digo como referencia porque el underground trajo unos autores de la línea un poco de Woodring, Cram, toda esta gente que hacía esas tramas también, que hemos visto antes en la obra de Woodring, que eran muy del underground, muy así. Pero no, en realidad, aunque me imagino que Woodring llevaría bastantes décadas trabajando antes, lo que es el cómic de Frank, que es lo que le hizo conocido, debe ser de los 90, finales de los 80, muy finales. Es de 30 años ya. Los 90 son 30 años, pues yo te digo. Pero me refiero a que no son unos años en los que se diera mucho ese tipo de cómic. Llego un poco tarde en ese sentido, yo creo. De hecho, ahora veremos que con la obra de Woodring sucede una cosa muy curiosa, por eso a mí me parece muy especial también. Y es que es un autor que no vende mucho. Es muy valorado en la crítica, de hecho, ha estado muchas veces en la lista de mejores cómics del año de Estados Unidos, tal, pero no es un autor que venda demasiado. Eso tiene que ver con la narrativa, porque es una narrativa más compleja muchas veces. O sea, no es una historia fácil de buenos, malos y... Sí, claro, porque tal vez la gente, hay gente, o por su propia peculiaridad, es un mundo con el que no todo el mundo conecta con facilidad. Claro, hay gente que le llega, hay gente que no, no sabes leer los códigos, las referencias son raras. A mí es que, como me alucina y me encanta lo raro y lo peculiar, pues conecto a las mil maravillas, ¿no? Es más, cuanto más se enrarezca la historia, más me atrae. Mejor, ¿eh? Este libro que es una portada escaneada por ti. No, 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 lo encontré, pero vamos, sí, este libro lo tengo por ahí. Un recopilatorio de tantos de las historias de Frank. Qué bueno, ¿eh? Es una obra de arte en sí, ¿eh? Toda esa portada. Sí, 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 sí. Perdona, voy a hacer un poco de disclaimer, o de spam. Si os apetecen vídeos como este, que la verdad que Marc se lo ha currado un montón, te lo agradezco, porque la verdad es que hay mucho trabajo aquí, ¿eh? De selección de las piezas, cómo lo has clasificado todo... Eh, dejaros algún superchat, invitamos a Marta a algo, no sé. No estaría mal, pero aunque no me invites, ya sabes que yo soy feliz... O te compro, con lo que salga del superchat, te compro un cómic de Goodrin, o alguno que te falte para la colección, estaría guay. Vale, vale, te tomo la palabra. Bueno, aquí tenemos una viñeta, una viñeta, ¿eh? Sí, sí, este es del que tengo, me parece, ¿no? Claro, esta es una viñeta de Frank, ¿vale? Lo metemos un poco en los cómics de Goodrin, que a mí me parece su parte más interesante. Es una pasada esto. Es una pasada. Es una pasada. Aquí vemos a Frank, que es el personaje que está abajo, ¿no? Aquí, espera, lo amplío. Acompañado... Sí, sí. ...de sus fieles amigos. Estos dos personajes que aparecen como dos perritos, que es como una especie de seres así, siempre acompañan a Frank, ¿vale? En todas sus aventuras. Y aquí, pues eso, se mezclan muchas criaturas, que muchas veces son ranas, que a veces son espíritus y tal. Y luego hay otros personajes que no sé si los he incluido en este recopilatorio, pero que son también muy peculiares, ¿no? Aquí vemos esa arquitectura que hablábamos antes, un poco hindú, ¿verdad? Que recuerda un poco esa mística, ¿no? Totalmente, sí, sí. Y yo creo que con la obra de Gudrin sucede como con la obra de muchos artistas que, a simple vista, no podemos leer con facilidad. Y es que hay que dejarse llevar. O sea, tú no te tienes que hacer preguntas del por qué sucede esto, por qué sucede lo otro. Es como si hubieras ido en una nave espacial a otro mundo, estuvieras ahí, y suceden cosas en ese mundo que ya está, suceden simplemente. Entonces, es mejor no preguntarse. Es un viaje que haces y ya está. Sí, son todo códigos distintos. Claro. Y esa es la gracia, ¿no? O sea, ¿qué hacen esos seres flotando ahí en la primera viñeta? ¿Por qué Fran, una compañera que aparece en alguna de sus aventuras, le da esa especie de bolita a ese ser que es como una especie de escultura viviente? ¿Por qué le da esa...? No lo sabemos, pero sucede. Entonces, se van sucediendo aventuras. ¿La da o la coge? Porque aquí no me queda muy claro. Es como que le llama. Ah, bueno, sí, claro, es verdad. Llama y parece que la criatura, la propia criatura... Saca la lengua, ¿no? Con una bolita. Eso es, eso es, eso es. Tienes razón. ¿Por qué sucede? No sabemos. Hay que decir que las aventuras de Frank no son inconexas, ¿eh? O sea, estamos hablando de cómic, con lo cual, de principio a final, es una historia que sucede. No, o sea, narrativa hay. Narrativa hay, efectivamente. El tema es que es una narrativa que, por ejemplo, en este caso no tiene texto y tanto los personajes como ese mundo, como las historias que se suceden a lo largo de lo que es la historia, a veces cuesta entender qué es lo que está sucediendo. Es como lo que tú dices. Tienes que como dejarte la mente completamente en blanco y simplemente como asimilar esa información sin tratar de codificarla con tu mente racional, ¿no? Eso es, eso es. Y fíjate, esta es súper interesante. Esta es una especie de criatura interdimensional. O sea, si te traga o te engulle, te lleva a otra página, otras viñetas, otro mundo de la historia. Es una comedura de tarro interesante y muy importante. Quiero decir que aquí, o sea, esta gente... No hacen falta drogas, chicos. No, yo lo que creo es que Gudrin es una persona que se ha debido currar mucho también a nivel personal, ¿sabes? Seguro que debe ser la típica persona que igual medita, como que tiene todo un viaje espiritual, ¿sabes? Porque, o sea, si tú miras el cómic, aquí te está hablando de un montón de cosas, ¿no? Te está hablando de diferentes dimensiones, de viajes al interior de la conciencia. O sea, hay un montón de cosas. Y todo esto animado, además, con personajes como Frank, que son como eso, que parecen de Disney, ¿no? Tienen un toque así como de Disney de los años 20. Es que él, lo que pretendía con este personaje, o lo que menos personalidad o peso tiene en la historia de la serie de Frank, es el propio Frank. Pero eso a él le permite que la atención se centre más en el mundo que rodea a Frank que en el propio personaje. Exacto. ¿Vale? Y luego, lo que tú decías de que es un tío que se había trabajado mucho, no te quepa duda. De hecho, él es un enorme defensor de la meditación. Pero mira, ¿ves? Él cree que... Yo no lo sabía, ¿eh? Sí, eso él cree que debería enseñarse hasta en las escuelas. O sea, sí, sí, efectivamente. Lo que hablábamos antes de las escuelas filosóficas que él sigue de hinduistas, ¿no? Que, bueno, que se impregna mucho en su obra también. Esa cosa mística, mágica, ¿no? Me encanta. Fíjate, el de color me gusta, pero me funciona. Lo que tú decías, me gusta más el de blanco y negro, ¿eh? Es un gran colorista, ¿eh? Es un colorista que ha trabajado como colorista y muy premiado, y eso no es fácil, ¿eh? No digo que no esté bien dibujado, ¿eh? Me parece que está bien dibujado, pero me distrae, ¿sabes? Es como que... Es otro elemento más que me distrae de lo que está sucediendo en la escena. Te distrae, no necesariamente eso es así en los dibujos. El dibujo, el color siempre añade más información. Lo que ocurre es que como Woodring se basa mucho en las tramas, en esa trama rayada, lo que hace el color es redundar. No aporta realmente tanto como se necesita. El color tiene que complementar. Pero cuando tú añades un dibujo con tanta trama y tan bien, a veces, el color sobra. Simplemente. Sí, sí, sí. Este dibujo en blanco y negro tiene la misma potencia, o incluso más. Yo creo que más también, sí, sí. Mira, es que fíjate, ¿no? No hay color. Claro. No hay color, exacto. Mira, este personaje que vemos aquí, colgando en esa especie de trampa, es Manhock, que es una especie de hombre cerdo que las pasa canutas en el mundo de Woodring, en Unifactor. A veces le arrancan la piel. O sea, estamos hablando de... Cuidado. Aunque veamos esta especie de estética muy redondita y muy bonita, y con florecitas y con tal, como pasaba con Cooper, hay una cosa que tienen en común Cooper y Woodring, es que son muy oscuros. O sea, las historias son terribles. Recuerdo una historia de este personaje de Manhock, del hombre cerdo, en el que le cortan todos los miembros del cuerpo. Le van cortando todos los miembros del cuerpo y le dejan solo con el tronco y la cabeza. Es bastante gore, bastante fuerte. Pero a mí eso me parece que ese contraste entre la estética del dibujo muy bonito me lo hace que resulte más interesante incluso descubrir. Claro, si tú ves esto, y además las historias son como muy cookies o muy infantiles o muy tal, pues lo mismo digo, vale, está bien. Pero el hecho de que él juegue con ese contraste de lo oscuro, lo tenebroso, lo pesadillesco, y aparte esa estética un poquito como más entrañable, a mí me parece un alucineo. Mira, fíjate, wow. Esto lo podrías ver en una pesadilla, o sea, en un rollo... Totalmente, sí, sí, totalmente. Por eso él dice que él es periodista de su propia autoperiodista, o sea, hace autoperiodismo. En lugar de fantasía, él considera que no hay fantasía en lo que hace. Sí, documenta la realidad que hay dentro de su cabeza. Me gusta esa aproximación. Claro. Fíjate, aquí está. Esto es surrealismo. Lo que define el surrealismo, como lo definía Dalí, que hablábamos de en vídeos anteriores, lo de ilustrar tus propios sueños. A ver, yo creo que luego, aparte de eso, hay un trabajo de mucho, de códice. Tú puedes soñar cosas que te dé, bueno, ideas, pero esas historias que tiene tan bien construidas Woodrin, no vienen solo de sus sueños, evidentemente viene de su trabajo como guionista, como persona que ha leído mucho, en fin, todo eso, ¿no? Lo va nutriendo, ¿no? Algo que comentar sobre Woodrin. O sea, hasta ahora me está encantando, ¿eh? Todo lo que estás enseñando aquí, todas las obras de todos los artistas que están apareciendo, me encantan, la de los tres. Son tres ya llevamos, ¿no? Sí. Me ha gustado un montón. Ya digo, yo recomiendo mucho la obra de Woodrin, porque sucede además, y animo a la gente a comprarla, porque es que sucede una cosa muy curiosa con Woodrin, es que es un tipo muy valorado en la crítica, o sea, muy valorado en la crítica. Lo que decías antes, sí, pero que el nivel de pasta, poco, ¿no? Pero no vende mucho. Hay cómics de Woodrin en cualquier parte del mundo, prácticamente, o sea, en cualquier tienda de cómics te encuentras un... O sea, que... Pero vende poco en relación a lo que tendría que ser un autor como él, ¿no? De su talla. Es curioso, es curioso. Sin embargo, su obra está muy bien valorada, muy... Pero bueno, esas cosas que pasan, ¿no?